Mi nombre es Carlos Mario Gómez Veitia, soy directivo de SUTEC Tuluá Valle. Pertenezco también a la Federación Colombiana de Educadores, soy docente del municipio de Tuluá y periodista. Hemos entendido desde el sector educativo que Colombia necesita una reconvención social, un nuevo cambio, un futuro diferente para las nuevas generaciones. El proceso de paz es un inicio, un acuerdo no perfecto, con puntos para discutir y para mejorar, pero es un punto de inicio. Por eso estamos con el SII, por eso creemos que la escuela debe ser el territorio de paz y desde allí se deben generar las políticas y los avances a esta nueva dinámica que debe tener nuestro país. Un país en el cual la paz social y la paz en todos los colombianos esté presente desde la escuela, territorio de paz.